Ha pasado el tiempo y hoy aún espero Espero tu regreso como un poco hambriento Y es que mis labios tan resecos sin tus besos Rechazan otros labios que los quieren besar Y es que mi lecho conserva ese fuego Y esa pasión que un día tú me sufriste dar Y mi almohada reserva tus palabras Mi voz entreportadas y toda tu ansiedad Y es que no puedo ni quiero olvidarte Y me desgazo en silencio, tiembla mi voz al hablar Tú me enseñaste que eres mi dueña Solo contigo puedo vibrar Como olvidar a tu hermoso cuerpo Tus ojos sedientos y toda tu ansiedad Qué rica tu forma de amar Sabrosa tu forma de amar Es tan sabrosa tu forma de amar Como me gusta, me voy a quedar Qué rica tu forma de amar Sabrosa tu forma de amar Si me amarías así en todo momento Contigo estaría todita la vida Qué rica tu forma de amar Sabrosa tu forma de amar Como me gusta tu forma Qué rica de besar Y a tu lado yo quiero estar Qué rica tu forma de amar Sabrosa tu forma de amar Yo no sé mudar lo que tú tienes Que me envuelve y me entretiene Qué rica tu forma de amar Sabrosa tu forma de amar Como olvidar a tu hermoso cuerpo Tus ojos sedientos y toda tu ansiedad Qué rica tu forma de amar Sabrosa tu forma de amar A veces te puedo acariciar Y solo con eso me voy a conformar Qué rica tu forma de amar Sabrosa tu forma de amar Qué linda es tu sonrisa Y tu mirada Y tu cuerpo estructural Dame tus besos Todo tu amor Mi bella mujer Tú me enseñaste Que eres mi dueña Solo contigo puedo vibrar Contigo aprendí Contigo aprendí Todo lo bello que expreso Y aquí Tú me enseñaste Que eres mi dueña Solo contigo puedo vibrar Escucha esto Eres mi dueña Eres mi dueña Eres mi dueña Y siempre serás Tú me enseñaste Si eres mi dueña Si eres mi dueña Solo contigo puedo vibrar Es tu forma de amar La que me hace feliz Es que me enseñaste Si eres mi dueña Solo contigo puedo vibrar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!